8 y 19 minutos, Venezuela, continuamos. Familiares, amigos y compañeros de trabajo le dieron el último adiós a Luis Márquez, merideño caído por los hechos violentos generados por sectores de derecha. Con expresiones de cariño y de dolor recordaron a Tomatico, como era conocido Luis Alberto Márquez. Él trabajaba en la Universidad de Los Andes, en Soula, en las redes lo han tintado de lo peor, y es la cosa más falsa, él era como una gallinita con sus tres hijos para arriba, para abajo, con sus amigos en lo que pudiera, él los ayudaba, muy servicial, no porque esté muerto, porque las personas hay que hablarle bien cuando están vivos, no cuando se mueren. Y desgraciadamente una bala de la paz, que ellos dicen que es paz, lo mató, dejando tres niños, uno de 10, de 7 y de 5 años. Piden que se haga justicia y capturen a los autores intelectuales y materiales de este irrepudiable hecho. Él se fue hacia el viaducto, hacia allá, hacia el yuandín, y dicen, de concha, por favor, ya, ese es cuando de repente empiezan a tirar tiros de los edificios. Entonces, lo que hacemos es un llamado a la justicia, porque de verdad esto es un dolor muy fuerte, no se le desea a nadie. Así como hoy le tocó a mi hermano Tomatico, mañana le puede tocar a uno de ellos, pero entonces ellos son intocables, entonces los nuestros caen cada día más y más. El gobernador del Estado de Mérida, Alexis Ramírez, acompañó a los familiares de Luis Márquez y les entregó la condecoración post-mortem 16 de septiembre en su primera clase. Desde el Estado de Mérida, Zahid Rivas, la noticia. Y varias instituciones del Estado fueron destrozadas durante hechos violentos ejecutados por la derecha en el Estado de Mérida. Así lo denunció el gobernador de la entidad merideña, Alexis Ramírez. A eso, a partir de las 3 de la tarde, bueno, de una forma muy violenta, arremetieron en principio en el municipio de Campo Elía contra el vehículo de la policía del Estado de Mérida que sirve al Consejo de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Aquí está, estas son las estaciones del trolebus de Mérida. Allí en Centenario fue totalmente destruida. Entonces, hay algo muy grave que nosotros queremos denunciar que tiene que ver con la manipulación de la información, la instigación a través de las redes sociales, porque una vez que ocurrieron estos hechos, lanzaron a nivel nacional unas cadenas para seguir instigando a la violencia. También el gobernador destacó que aun cuando la protesta se hace un derecho constitucional debe ser en paz. Ramírez hizo un llamado a la reflexión a sectores de la oposición. Nosotros desde aquí exigimos justicia, justicia para los caídos. Y desde aquí nosotros decimos que no le vamos a dar oportunidad a la violencia. Nosotros estamos abogando por la paz, por la tranquilidad, por la concordia, por la convivencia. Y desde aquí hago a toda la oposición, desde aquí hago un llamado al diálogo. Aquí están las puertas abiertas para dialogar. En horas de la tarde iniciaron las sequías de Luis Márquez, quien era trabajador del Sindicato de Obreros de la ULA, y José Leonardo Zulbarán, quienes fueron asesinados ayer durante las manifestaciones de la derecha en la entidad andina. Y representantes del PSUV en Marinas denunciaron que voceros de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática están involucrados en la cadena de terrorismo en la entidad que ocasionaron la muerte de una persona y cinco heridos, además de vandalismo en instituciones y comercios. El coordinador de organización del PSUV en la entidad, Miguel León, denunció que durante la actividad, el plantón convocada por la derecha, Renzo Rodríguez, recibió un impacto de bala en la cabeza mientras trataba de circular por barinitas. Después que asesinan al pueblo, después que asumen esta actitud de que destruyen, ahora están buscando otros nombres para querer tratar de implicar a alguien en esos hechos como los que ocurrieron en barinitas. No hay más responsables que voluntad popular y primera justicia. Estos partidos de la MU, ustedes han generado todo este tipo de situaciones, ustedes han causado todos estos daños. Puntualizó que el pueblo es sabio, consciente y reconoce a quienes han incitado el saqueo, la muerte y el terrorismo en la región. ¿Por qué hacen las actividades en la oscuridad? Actúan en la noche, actúan por manpuestos, actúan cobardemente, pero este pueblo no lo van a doblegar, por eso nosotros queremos ratificar nuestro compromiso de apoyo contundente al pueblo venezolano, al pueblo revolucionario, a nuestro gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Aplaudió el óptimo despliegue preventivo promovido por los cuerpos de seguridad que han evitado que la ola de violencia se extienda y aseguró que el pueblo patriota se mantendrá movilizado en las calles para defender las conquistas de la revolución. Desde el estado Barinas, Ana Raquel Ramírez, La Noticia.